La regla número 16 para que seas un buen formador o formadora es haz informes después de la formación. Informes que recojan por escrito qué es lo que ha sucedido, cómo ha ido, definitiva. Algunos de los puntos importantes en estos informes es que pongas dónde fue la formación, cuándo fue, quién asistió, si se han cumplido o no se han cumplido los objetivos de la formación, ahí puedes ir al programa formativo en donde te deben aparecer esos objetivos, un desarrollo de los contenidos, cómo se ha ido tratando esos contenidos se refiere durante la sesión y algunas recomendaciones para los alumnos o para la empresa a nivel de otras formaciones interesantes o a nivel de qué consejos le das a la empresa en general en función de tus observaciones. Y envía este informe tuyo a la persona que te haya encargado la formación, ya sea el director de recursos humanos, un director técnico, alguna persona que se vincule con esa formación, con la contratación de esa formación.